¡Ah! ¡Ze vemos! ¡Que se le dé vuelta! ¡Ce le damos! ¡Se le damos! ¡Se le damos! ¡Ah, ah, ah! ¡Que se le venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Ce le damos! ¡Se le damos arriba! ¡Ce le damos arriba! ¡Que se le damos arriba! ¡Si aquí hay ¡Wand no me resistas! ¡Se le damos! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Me too! It is the spirit of the holidays Just like Navidad in Mexico Very good! Exploding and rap ¡Gracias! ¡Gracias, Panchito! ¡That was amazing! And now I have a gift for all of you! What is it, Jose? The Samba from Brazil! O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!